Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando thespanishpodcast.net. ¿Qué tal estás? Espero que bien. Hay mucha gente interesada en vivir en España, así que hoy voy a hablarte de cuánto dinero cuesta vivir en España. Hablaré de varias cosas que son necesarias para vivir, así que usaré vocabulario variado. También te hablaré de los sueldos que suelen pagar en el trabajo. Algunas personas que estudian español están interesadas en vivir en España. Bien porque son jóvenes y están pensando en buscar trabajo en España. Bien porque son personas jubiladas y quieren pasar aquí algunos años disfrutando del buen tiempo. Bien porque son estudiantes y han decidido estudiar en España. Primero, te hablaré de la vivienda, porque es el gasto más importante para cualquier persona en España. El precio de la vivienda en España es muy variable, depende mucho de la ciudad y de la zona donde vivas. Hay ciudades muy caras como Madrid, Bilbao o Barcelona, pero también hay ciudades relativamente baratas. Lo más habitual en España es vivir en un piso. Los pisos están situados en bloques de viviendas de varias plantas. En cada planta hay varias viviendas. La mayor parte de los pisos tienen entre dos y cuatro habitaciones. El tamaño de estos pisos suele estar entre 50 y 90 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta alquilar un piso en Madrid? Madrid es una de las ciudades más caras. Un piso de alquiler barato en Madrid puede costar unos 700 euros al mes. Aunque la mayor parte de los pisos cuestan de 800 a 1000 euros al mes. Es un precio bastante alto para los sueldos que hay en España. Los precios en otras grandes ciudades como Barcelona, Bilbao o Valencia son similares. Si vas a ciudades más pequeñas, es posible encontrar pisos bastante más baratos. Por ejemplo, en Valladolid, un alquiler de un piso normal puede costar unos 400 euros al mes. Si vives en un piso, tendrás algunos gastos fijos. Los gastos fijos son el gas, la energía eléctrica y el agua. También podemos incluir aquí la conexión a internet. Mucha gente considera que la conexión a internet es imprescindible para hacer una vida normal hoy en día. Los gastos de electricidad, agua y gas pueden cambiar mucho de unas regiones a otras. También dependen de lo eficiente que seas. Nosotros gastamos unos 30 metros cúbicos de agua cada trimestre, es decir, cada tres meses. Por este servicio pagamos entre 50 y 60 euros cada tres meses. En esta zona el agua es bastante barata. Esta factura incluye el servicio de recogida de basuras y los impuestos. En cuanto a la electricidad, nosotros gastamos poco. Nuestra factura suele ser de unos 30 euros al mes. Hay gente que gasta mucha electricidad y paga unos 100 euros al mes. Depende mucho de tus hábitos y costumbres. Lo más caro es el gas. El gas es necesario por dos motivos. Primero, para calentar el agua cuando te duchas y después para la calefacción. En invierno hace frío, así que hay que usar la calefacción. La mayor parte de la gente tiene calefacción de gas. En verano gastamos unos 30 euros al mes de gas, solo para el agua de la ducha. En invierno la factura sube bastante porque hay que calentar la casa. Si tienes una casa pequeña, gastarás poco. Si tienes una casa grande, gastarás mucho. También si vives en las zonas más cálidas como Andalucía o la zona este de España, probablemente no necesitarás calefacción. La conexión a internet también tiene un precio muy variable. Una conexión de fibra óptica relativamente rápida cuesta unos 45 euros al mes. Puedes encontrar mejores ofertas si buscas un poco. Esta cuota mensual suele incluir las llamadas dentro de España. El precio de la comida en España es bastante similar en todas las ciudades. Puede haber algunas diferencias, pero no son demasiado grandes. Los precios también pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo comprar naranjas en verano que comprarlas en invierno. He seleccionado algunos productos habituales de la compra semanal y estos son sus precios. Por ejemplo, en la última oferta que han metido en nuestro buzón, un conocido supermercado español vende 5 kilos de patatas a 66 céntimos el kilo. ¿Cuánto cuesta un kilo de patatas en tu país? ¿Más barato? ¿Más caro? Otro producto que se consume mucho en España es la cerveza. En este catálogo puedes ver que puedes comprar latas de cerveza por 57 céntimos. Hay marcas más baratas y también más caras, pero esta marca tiene un precio intermedio. Otro producto que consumimos mucho en España es las zanahorias. Las zanahorias se añaden a muchas recetas. En general, las zanahorias son muy baratas. Puedes comprar un kilo de zanahorias en España por unos 60 céntimos. Es un alimento sano, nutritivo y barato. ¿Qué más quieres? La carne varía mucho su precio. Depende de qué animal sea, de qué calidad sea, de qué parte del animal sea. He seleccionado una oferta de panceta de cerdo. No es la carne más sana del mundo, pero a mucha gente le gusta. Como puedes ver, el precio de la panceta es de unos 4 o 5 euros por kilo. El tomate, otro alimento sano y nutritivo. Los españoles consumimos mucho tomate, solemos añadirlo en las ensaladas. En esta oferta ves que puedes comprar tomate por 1 euro el kilo, pero normalmente está un poco más caro. El precio normal de los tomates es de 1 euro y medio el kilo. En la comida española no puede faltar el aceite de oliva. Lo usamos en todo tipo de recetas, ensaladas, alimentos fritos, repostería… En España consumimos mucho aceite de oliva, como en todos los países del mar Mediterráneo. Hay aceites de muchas calidades. Este que ves en la oferta cuesta unos 2 euros por litro. Otro producto que no puede faltar en la cesta de la compra es la leche. También hay muchos tipos de leche y su precio es bastante variable. Esta marca cuesta 57 céntimos de euro el litro, pero la mayor parte de las marcas son un poco más caras. Lo normal es que el precio de un litro de leche varíe entre 65 céntimos y 1 euro. Ahora te voy a hablar del transporte en España. ¿Cuánto cuesta la gasolina o el transporte público? De eso te voy a hablar, pero primero permíteme que te hable de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gusta aprender español con estas lecciones, puedes ayudarme a continuar creando más si consigues alguno de los audiobooks para aprender español que hay en nuestra web. Estos audiobooks te ayudarán a aprender español y a mí me ayudan a continuar con este proyecto. Puedes descargar las lecciones del podcast, el audiobook, el aprendizaje descomplicado y también un pack con diálogos y lecciones para aprender español con conversaciones cotidianas. Todos tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones para que puedas leer todo lo que decimos. Echa un vistazo aquí cuando acabe la lección. De momento te voy a hablar del transporte en España. El precio del transporte también puede cambiar de unas ciudades a otras. Estos son los precios de los autobuses en Valladolid. Un billete sencillo para una persona adulta cuesta un euro y medio. Si usas mucho el autobús es recomendable comprar bonos de transporte. Ahorrarás bastante. En las ciudades más grandes es recomendable usar el metro. Es lo más rápido y puedes llegar muy bien a casi cualquier parte de la ciudad. Los precios de los bonos mensuales en Madrid van desde 55 euros hasta 130 euros. En las ciudades grandes es difícil moverse en coche. Hay mucho tráfico, así que tardas mucho tiempo en llegar a cualquier sitio y, además, es muy difícil aparcar. Casi todos los aparcamientos en el centro de las ciudades son de pago. Hay precios reducidos para jubilados, estudiantes o personas con discapacidad. Infórmate si estás en alguna de esas situaciones. En los últimos meses ha bajado bastante el precio de la gasolina, pero es probable que vuelva a subir en los próximos meses. Estos son algunos de los precios de las marcas más conocidas. Un litro de gasolina suele costar 1,15 euro por litro. El gasoil cuesta 1,08 euro por litro. Los precios pueden cambiar de unas gasolineras a otras. La gasolinera es el lugar donde vas a comprar gasolina. Eso sí, en las autopistas de pago hay gasolineras, pero su precio es bastante más alto. Si vas a hacer un viaje largo, es mejor echar gasolina antes de empezar el viaje. La sanidad en España es gratuita si estás trabajando. Cualquier necesidad de salud que tengas está cubierta por la sanidad pública. Si estás trabajando, este seguro te cubre a ti y también a tu familia. Si no trabajas en España, tendrás que contratar un seguro privado de salud. No puedo decirte lo que cuestan porque nunca he tenido uno. Los sueldos y salarios no son muy altos en España comparados con los que tienen otros países europeos como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Suiza o Austria, por nombrar algunos. Para decirte cuánto puedes ganar en España voy a usar el salario mediano. El salario mediano en España es de unos 17.500 euros al año. Estos son unos 1.458 euros al mes. Hay ciudades donde pagan un poco más y ciudades donde pagan un poco menos, pero la mayor parte de las veces tendrás un salario cercano a esa cantidad. Esta cantidad es bruta, es decir, 1.458 euros es antes de descontar impuestos. Los impuestos son cantidades de dinero que se pagan al gobierno para mantener los sistemas públicos. Hay dos cosas que debes descontar. La primera es el IRPF. Este impuesto es el que pagamos en España por ganar dinero. Pagarás una cantidad proporcional a lo que ganes. Es decir, cuanto más dinero ganas, más pagas. Para un sueldo normal esta cantidad suele ser un 10%. También tienes que pagar la seguridad social. La seguridad social es un impuesto que pagamos y sirve para pagar la sanidad pública, las pensiones y otras ayudas sociales. Este impuesto suele ser un 4,7%. Si haces la cuenta, de los 1.458 euros te quedarán unos 1.200 para que los gastes como quieras o necesites. De estos 1.200 euros tendrás que pagar la vivienda, la electricidad, el agua, el gas, la comida, el transporte, internet y los demás gastos que tengas. Si haces cuentas, esto quedará así. Y esto siendo bastante ahorrador, teniendo cuidado con los gastos fijos. Así que aproximadamente con ese sueldo te quedarán unos 250 euros para comida, ocio, ropa y lo que quieras comprar. Dependiendo de dónde vivas, es probable que esto te parezca poco o te parezca mucho. Puedes dejar tu comentario aquí debajo. Bien, pues aquí termina esta lección. Espero que te hayas hecho una idea general de lo que cuesta vivir en España. Y si tienes planes para venir a España, en algún momento tendrás una idea de cuánto dinero necesitas. Aquí termina la lección. Ahora, si consideras que estas lecciones te ayudan a mejorar tu español, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks en SpanishPodcast.net. Gracias a ellos puedo continuar creando estas lecciones. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!